Y como ustedes se acuerdan, desde que yo estoy viniendo ahora como solista, estamos poniendo esta pasarela para acercarme un poquito más a ustedes. Y si ustedes permiten, a mí me gusta sentarme acá. ¿Me puedo sentar? Pero van a cantar conmigo, ¿ah? Están todas comprometidas. Pero nos vamos a portar bien, ¿sí? Así podemos hacer algo lindo. Vamos a hacerlo bien. Enseñame. A vivir lejos de ti. Estar solo sin tus besos. A morir en soledad. Abrázame. Yo sé que no volverás. Que mañana estarás lejos. Y no te podré alcanzar. Enseñame a vivir lejos. Enseñame a saber que ya no estás. Si te sigo para no regresar. Y el viento te llevó a otro lugar, lejos de mí. Duérmete en mis brazos, no hay más dolor ni llanto. Ni frío por las noches. Ni frío por las noches. Sin tu señor, jazado. Desnudos, cuerpo y alma. De la mamá. Yo te amo sin misterios. Mi corazón Te enseñé lo que soy Mi manera de amar Mi princesa prohibida Delirio de amante Amor De verdad Me enseñaste a vivir Toda tu juventud Y en divinos momentos Vividos a fuego Me diste tu luz Y en la cama el calor Y el fuego prohibido Nos quema a los dos Seguirando las ganas De todo este amor Amor tuyo, amor mío Enseñé a olvidar Enseñé a perdonar Enseñé mis manías Mil formas de amar Enseñé a perdonar Enseñé a tu piel Y tu forma de ser Y en tu cama calor De una noche de amor Son todas mis princesas Prohibidas delirios de amante Nació nuestro amor Te enseñé a las mil manos Para ser el amor Tú no puedes olvidarme Tu maestro he sido yo Y mi amor como un fantasma ¿Dónde estás? Te seguirá Y el recuerdo De mis besos De pasión Te quemará Fuiste mía Es solo mío Y harás una chiquilla Nada más Te vivencias Cuando venías Y de regreso Del colegio Te estudiaste ¿Cómo puedes pensar? ¿Qué me vas a olvidar? En un momento no más Porque sí Porque sí Dice Te enseñé a las mil maneras Y todo lo que conoces Para ser el amor Tú no puedes olvidarme 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 De pasión Te quemará Te enseñe a las mismaneras Te quemará